Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo 10. Cuando los muebles crecieron un poco más Y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños Ocultó a todos un gran secreto La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del corpus Eran tan importantes como Melchor Melchor venía de muy lejos Era nieto de príncipes vencidos En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas Ahí los hombres no trabajaban como Don Abundio En habitaciones oscuras, llenas de legajos Vivían de ser más astutos que los animales Uno de ellos sacó un gran cocodrilo del lago azul Ensartándolo con una pica oculta En los cuerpos apretados de doce ocas asadas Melchor sabía canciones fáciles de aprender Porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho Robaba dulces en las cocinas Se escapaba de noche por la puerta de los cuadrerizos Y cierta vez había apedreado a los de la guardia civil Desapareciendo luego en las sombras de la calle de la amargura En días de lluvia sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas La derecha se llamaba Calambín La izquierda Calambán Aquel hombre que dominaba los caballos cerreros Con solo encajarle dos dedos en los belfos Aquel señor de terciopelo y espuelas que lucía chisteras tan altas Sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano Y ocultaba debajo de los muebles una fruta O un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón Marcial y Melchor tenían en común un depósito de grajeas y almendras Que llamaban el Uri Uri Ura Como entendidas carcajadas Ambos habían explorado la casa de arriba abajo Siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano Lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras Y que en desván inútil Encima de los cuartos de criadas Doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas En caja de peristales rotos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!